Chiquis me dijo, es que él me p***a la abuela. ¿Cómo? Después de que tristemente Jenny Rivera perdiera la vida en un incidente de avión, los contratiempos al interior de su familia aumentaron muchísimo. La madre de Jenny Rivera, Rosa Saavedra, actualmente tiene un canal en YouTube, pero más que ser creadora de contenido en el área de cocina, Doña Rosa constantemente aprovecha el espacio para hablar sobre la vida íntima que tiene los Rivera. Sí, dijo, cuando andaba así mal, una vez me agarró y me dio una c***tada. En su más reciente video, Doña Rosa confesó que en una plática Chiquis Rivera le dijo que su entonces pareja le estaba haciendo mal físicamente. Doña Rosa, quien es abuela de Chiquis Rivera, lo platicó todo. No me dejé, dijo, no me dejé, yo también le di. Oh, qué bueno. Ya entrada en la plática, que por cierto, muchos pensamos que en verdad se le salió decir esto, Doña Rosa recordó que su hija Jenny Rivera nunca se dejó, que ella nunca toleró recibir alguna mala palabra o malos tratos. Además, Doña Rosa generalizó que este tipo de actos físicos no se debe de tolerar en ninguna relación. Puedes aguantarle hambre, puedes aguantarle p***a, pero p***a si no. En el momento en el que una relación llega a este punto, definitivamente tiene que acabarse. Ya sacando los trapitos socios de Chiquis Rivera, Doña Rosa no especificó de quién estaba hablando, quién era esa expareja o pareja de Chiquis Rivera. Muchos internautas llegaron a pensar que probablemente se trataba de Lorenzo Méndez. Hay que recordar que Chiquis le pidió el divorcio al también cantante, hace poco más de un año. Ellos nunca dijeron los motivos por los cuales habían terminado su relación. Después de haber durado tan poco tiempo como esposos, muchos dijeron que cómo era posible que la mamá de Jenny Rivera se la pasara ventilando los contratiempos de su propia familia, que de plano no era un asunto de ella. Un comentario con el que muchos se sintieron identificados dice así. Con familia así, ¿para qué quiere uno en amigos? Por su parte, usuarios de YouTube, público en general y fanáticos de Chiquis, no fueron los únicos que se mostraron indignados ante estas palabras. Algunos dieron a conocer que Chiquis escribió una indirectota, bastante directa, a su abuela en su cuenta de Twitter. Todo comenzó con el hermano de Chiquis Rivera, quien escribió en un principio, ¿Ya están todos tan a**os de mi familia como yo? Después de las declaraciones de Doña Rosa, Chiquis citó este primer mensaje y lo respondió diciendo, Ni siquiera puedo decirte que tanto. A ver, seamos sinceros, esta no es la primera vez que Doña Rosa vuelve público un detalle al interior de su dinastía. Recordemos que tan solo el pasado 9 de septiembre, ella explicó quiénes se habían llevado parte de la herencia de Jenny Rivera, a pesar de que ella era la beneficiaria. Aunque ella no dijo específicamente los nombres, sí dijo que fueron sus nietos los que se llevaron el dinero de Jenny. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.